¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mirachis! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿O ella lleva casi cuatro minutos? ¿Que wrappinga? ¡Gracias! 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 ¿Se ve a través de la manzana o qué? ¿A través de la manzana se ve? No Ahí arriba tiene la cámara ¿Suscríbete a la Tánaval? ¡Gracias! 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 ¡Es más o menos! ¡Eso viene! ¡Es el bonito! ¡Eso viene! ¡Eso viene! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!